Aquí a Fernanda, que yo coincido mucho con ella, que esa onda de ir, allá ahorita le pasamos el micrófono, de ir allá, ya no estamos en edad porque, mira, es desierto, polvo, todos están hasta el culo. Eso sí estás siendo tú todavía en esa franja, digamos, de actividades. Pero tú crees que ya no estamos para eso, a ver. No, pero es que yo no iba tanto para ir al comentario, es que una característica del Burning Man es que hay que irse con la menor ropa posible. Y yo creo que conforme más grande estás, pues más hay que tapar, ¿no? Entonces, pues, en el momento en que uno ya no está para andar encuerado por la vida, tiene que considerar ir a festivales de jazz y el conservatorio de música, la orquesta sinfónica. O sea, ustedes están en orquesta sinfónica, yo ya estoy en jazz, pero... Pero ahí voy, me estoy volando para allá. Ya ser unos señores de edad, este, nos da la posibilidad de estar en Burning Man, otra vez. De exhibir la carne. La carne otra vez, pero ya desgastada, un poco como... Pero con orgullo, con honor. Sí, sí, como un hombre llamado caballo. Presume tus cicatrices. Sí, 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 que te cuelgan de las chichis, pero ya tienes más de dónde colgarte. O sea, ya la de la piel, la piel ya dio de sí. No está tan pegadita al cuerpo. Digo, ya ves que como de lo que muchos le han estado acusando, que se ha comercializado el evento en exceso, que empezó siendo algo así muy hippie, muy místico, y que ya ha estado entrando ya al mundo de la lana, que ya, por decirte algo, Bill Gates tiene su campamento acá, poca madre. Vamos nosotros al campamento de Bill Gates. Ya, que digo, debe ser de todos modos, muy divertido. Luces, drogas, rock and roll, electrónica. Y de pronto ves por ahí arrastrándose a algunos de los viejos pobladores, todavía un hippie sin casa. A mí se me antoja ir, pero me gusta ir de traje, y con un portafolio, y preguntar a la gente, oiga, disculpe, la calle fulano, o sea, al final, o sea, pasa la sensación de ser ahí como un contador rádico, perdido, perdido, perdón, el cajero. Sí, 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 disculpe usted el cajero. O ya tiene coaseguro, o ya tiene coaseguro, o ya tiene coaseguro, o ya tiene coaseguro. Ustedes saben, los festivales son, son muy peligrosos, o sea, le puedo ya asegurar algo de vida. Pero creo que ahí romperías todo el tema de los disfraces. Esas ganas de hacer algo de ejercicio, en el cual no me gusta hacer ejercicio, pero caminar como quiera, pues, está padre. No, claro, y caminar en Guadalajara está riquísimo por esta zona que es la americana, pero ya me han dicho que se van hasta federalismo de repente, o se van hasta arriba, hasta, por ejemplo, donde venden las hamburguesas del caballero, hasta allá, que es la Monraz. La Monraz, o a veces hemos ido a Providencia, ¿no?, al café. Sí, o sea, en general, o sea, prácticamente todas las veces ha sido ida y regreso, porque el sistema es, Fabricio pone su cronómetro... 35, 35 minutos. 35 minutos, entonces, a donde lleguemos, durante 35 minutos, y entonces ya cuando suena la alarma, se regresa uno a pie. A pie, sí, sí, sí. Salvo esa vez de Providencia, que dijimos, este está más lejos, llegamos hasta allá, y luego ya lo regresamos en número. De ahí viene el nombre, lo de que te fue un pez. Íbamos caminando en Justo Sierra, en los principios de Justo Sierra. Claro que nos sacamos sustos. Y Justo... Se pueden grabar los calzones, cómo quedan al final. Para Choba TV, sí, puede haber un registro visual de ese tema. Y este... Y salió un perro, ¿no? Y ahí fue la reacción de que te fue un pez, ¿no? Y entonces el señor se murió de risa, y entonces dijo, sí, sí, hay que ponerle... Te fijas cómo son las historias, de cómo nacen los nombres, ¿no? Te fue por un perro, precisamente, Trino, que nos atacó. Así fue. No fue un perro, hijo de su puta madre, sino más que te fue un pez. Sí. No, pero además, caminar con Álvaro es increíble, porque Álvaro conoce muchas plantas. Y muchas plantas de estas que tienen como, no sé, efectos colaterales. O sea, es un sibarita, es artista, fotógrafo, etc. Y además un experto en plantas, tanto de ornato, como de cocina, como de poder. Ok, ok. ¿Ok? Ok. Cuando te vemos nosotros una flor, mira qué bonita florecita. No, si la hierves, si le pones, si le haces, no, bueno, eso... Yo la única vez que he aceptado drogas en extranjero, todavía no sé si fue de un hipster, un homeless, fue un toque y terminé en el hospital. ¡No, hombre! Sí, 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 porque íbamos caminando yo con mi esposa, y dije, güey, ve San Francisco, ciudad del mundo, aquí la gente fuma mota, todo, no hay bronca. Y ya estábamos caminando en el parque, en este que está en el Haight Ashrie, y en eso como que había un güey delante de mí, que neta no sabía si era hipster o no, le dije, ves, está fumando, él feliz, ni siquiera es un toque. Y yo, la gente te ofrece de sus drogas, dame un toque, ¿cómo o no? Hospital. Dos horas después, hospital. No, no, ¿tú sola y tu marido o nada más tú sola en el hospital? No, pues yo, y ahí es cuando él dijo, mira, esta que acepta drogas de desconocidos, se queda inconsciente, esta quiero que sea mi esposa, y ahí me pidió matrimonio. Esto es importantísimo. ¿Qué opones en el ántico? ¿Cuándo? Trino, acaba de ocurrir algo que está detonando el inicio de la chora, avistamiento de ovnis. ¿Dónde? Ronnie los vio en el concierto de aquí de Pink Floyd, digo, todavía no se había metido nada, o sea, pero Pink Floyd... Ah, no, no, el compañero con el que estaba viendo el concierto, que antes de entrar, este, avistó y filmó. Pero Pink Floyd nunca ha tocado aquí. Sí, Roger Waters con Dark Side. En el 3 de marzo. Sí. En el 3 de marzo. Primer avistamiento que estamos ahorita teniendo noticias en la chora, y luego nuestro mismo camarógrafo, Juan Pablo, este, que él tiene filmado por él, 500 ovnis. Sí, bueno, es normal. Es que sí, es la verdad. A ver, es real. Que no está mamando, ¿eh? Que no está mamando, que estaban las naves nodrizas con nervideros de ovnis bebés. No. Bueno, yo te enseñé la foto en Sayula. Pero si tú buscas ese video en YouTube, no está solo el mío, hay como 15 videos de ese mismo día. ¿Qué hubo? ¿Dónde fue? Aquí en Guadalajara. ¿Qué hubo? Sí, aquí en Guadalajara. Yo creo que a Juan Pablo le falla mucho desde que estuvo trabajando de sabes dónde, ¿no? Se le patina tantito, pero es con muy buen corazón, pues. Había intenso tráfico de objetos voladores no identificados, señor. Pero, ¿por qué están pegadas? No, 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 no. O sea, por favor, te pido que no estés en esa actitud tan escéptica. ¿Qué es esta? A ver, esta fue el primero de octubre. Aquí está nuestro otro compañero, el Mauricio Lara, que nos está acompañando otra vez en la chora. Este, nos está mostrando él su propio avistamiento. ¿Este está en Burning Man? No. ¿Este está en su pantalla? No, no. ¿Este es en las lagunas de Sayula? Ah, de Sayula. Se ve una imagen de él. Pero ve la hora. Primero de octubre a las 13.50. Entonces, lo ves a él ahí en el desierto, ¿no? O sea, digo, en la explanada, digamos. Siguiente foto es el mismo minuto yo empiezo a caminar. Estamos en una serie de fotos. Es el mismo minuto, ¿ok? No ha cambiado el minuto. Solamente que ve esta foto. No hay modo de escapar. Estamos ya fichados por las corporaciones y por los extraterrestres. Pero bueno, entonces. Aquí mismo, en este lugar, tuvo un avistamiento hace poquito con nuestros dos camarógrafos. Que se los quería llevar una nave extraterrestre con unas sirenas arriba. Decía policía. Aquí está. Estamos parados ahorita. Estaba la camioneta. Sí. Estaba nuestro compañero, el que iba a ser arrestado, Rodrigo. Bien tranquilo, lleno de tatuajes. Le dijimos, pareces delincuente. Sí, es que miren. O sea, la policía llegó y vio todo esto. Aquí está registrado. Y entonces le dijimos, no maestro, no, no. Este, él, él chamea con nosotros. Es nuestro dealer, le dijimos. Y ya lo dejaron ir. Es nuestro dealer de confianza. Es nuestro dealer de confianza. Muy bien quedado. Hay plantas que asocias con etapas de tu vida. Hay plantas que te remiten a tu niñez, a las abuelitas, a la casa de tu infancia. Esos árboles, sí, me recuerdan. No sé por qué que estaban en mi casa donde vivían. Mi familia, si te fijas, tienen como una planta. Son muy cochinos, son árboles cochinos. Pero además que dices, no son árboles, no son arbustos, no les entendía. Son feos. Está como a medios chiles ahí. Porque uno, o sea, un pariente de ellos que sí me gusta, que está en la casa de Reunas en Chapala, son los cipreses. Son los que vimos ayer. De Panteón. De Panteón. Son de Panteón. ¿Estos cómo se llaman? ¿Nadie sabe? No. ¿No son juníperos? Son juníperos. Juníperos, sí. ¿Sabe dónde dirías? Qué bueno que vienes, señor Álvaro. O sea, Frank Junípero es un... Frank Junípero. El enebro donde sacan el jean viene de ahí. Álvaro Arguez, que sigue acompañando. Seguimos con Álvaro. Qué bueno. Seguimos con Mauricio Lara, nuestro compañero de Caminatas. Están aquí nuestros camarógrafos de la Chora TV. Está Rudy Almeida, nuestro productor y sonidista. Yo tengo una anécdota de los cipreses, de una familia de tres hermanos que plantaron tres cipreses de chiquitos. El papá les dijo, acá vamos a plantar en Chapala, tres cipreses. Uno de ellos falleció joven. El ciprés que él plantó se quedó cortito. Y los otros dos crecieron. ¿Cómo crees? ¿Y no crees en los ovnis? ¿Y no crees en los ovnis? Se me hace de una incongruencia monstruosa. ¿Y no crees en los ovnis? No, no crees. Los ovnis no creen, son chiquitos. Yo vivía en esa casa de chiquito. ¿Cómo? No, en la amarilla, perdón, en esa. ¿Tú? ¿En González Luna? Sí, era la avenida del sur. Y aquí en frente vivía esta Cristina que salía en la tele. No me lo agregaron. No, no, no. Pero ella... ¿Morfín? Morfín. Es una morfín. Aquí vivía de chiquita. Era nuestra vecina. Muy bonita. Sigue siendo una señora bonita. Y era... Aquí chiquilla salió para casarse. Y yo vivía en esa casa amarilla. Hasta los seis años. Oigan, aquí hay un compañero, amigos camarógrafos. Un amigo buscando... No, no buscaba fama. O sea, él dijo... No, no, no. Como ya se dieron cuenta... Un perro, un perro, amigos. Es que es una zona... Ya vamos a empezar a checar eso de los perros bravos trinos. Está muy bonito este edificio. A mí me gusta. No sé qué opinas tú, Morfín. Sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta. Está andando como muy neoyorquina, parecida a Brooklyn. Sí. Y aquí hay otro tabachín con las mismas características chingonas que estoy valorando del tipo de fronda delgada que tiene. Dando una luz muy agradable. Me encanta. Quisiera, no voy a dejar de insistir en las cualidades, en los valores de cada árbol de la zona. ¿Tú no crees que esa raíz te corra el riesgo? Porque mira, está toda totalmente expuesta ya con cemento. De que una tormenta de esas de Guadalajara con mucha lluvia tumbe el tabachín. Estos sí tienen una raíz súper, súper estable. Más le hice una lista. Me detuve aquí porque quería hacer notar que donde ahorita ya hay un estacionamiento, estaba una privada donde llegamos a vivir Navarrete y yo. Sí. Una privada creo que tengo una historia. Bueno, hay una historia terrible. Yo una vez me quedé a dormir ahí. Es la que tenía un narco en la entrada. Sí, era de Pedro Castellanos según yo. Ah, o sea, en frente de la escuela. De la escuela, sí. No sé si era de Pedro Castellanos o del otro arquitecto también famoso. No es Barragán. Había otro. Bueno, ahorita me acuerdo. Ahí vivimos Navarrete y yo en uno de esos depas. Cuando estuvimos de novios de las cuatas Moncada. Uno de los cuales fue mi esposa y ahorita es mi ex. La madre de Juan Pedro. Y una historia tremenda que me pasó a mí es que me quedé un día así, de esas borracheras, todavía cuando bebía el pelón, y me quedé a dormir ahí. Y enfrente vivía un vecino, el cual yo oí en la noche perfectamente cómo lo asesinaban. No es cierto. Sí, pero yo no me di cuenta de eso. Te voy a decir por qué, porque se oyó un balazo así. Entonces yo estoy hablando tres, cuatro de la mañana. Pero ya no quisiste hacerle mucho caso a eso, ¿no? ¿Por qué dije? Qué raro. Bueno, al otro día platiqué eso. Vinieron al balazo a noche, nadie oyó nada de nada. Pues vimos todo normal. Cuando me fui, ya me fui para mi casa. Y además, a los cuatro días me habla Gis y me dice, ¡Ay, se mataron al chollón! Sí lo mataron ese día. Llevaba cuatro días muerto. Empezamos a ver la luz que no cambiaba ahí de afuera de su casa. Pasaba todo. O sea, seguían pasando los días y no había movimiento. Y luego de pronto ya una tarde vimos llegar ahí mucha gente. A ver qué pedo. ¡Sas, cabrón! Sí, lo veía. Un crimen pasional. Digo, yo me quería acordar de las cosas más sabrosas de la madre. Y nada, Trino, pero bueno. La fuerza temor hay que seguir caminando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Hay que aclararles que en la comida también hay que ir al tequila. ¿Por qué lo dicen? No, al tequila no es el tequila. No, señor. Ese no entra. Ese no entra. Ese es el completo. A ver. Si nos van a invitar, somos bien perros. Esa es la casa de Teso en Clavijero, Trino. Sí, es muy bonita. Mi trino. Estaba acordándome que creo yo que esa privadita que tomaron era de Urzúa, el otro arquitecto. Ah. Esta sí es de Barragán. De Barragán. Es un lugar saso. O sea, está Pedro Castellanos, está Barragán y está Urzúa. Claro, Pedro Castellanos y Urzúa más parecidos en el estilo. Por supuesto, Barragán con su estilo chico. Pero bueno, aquí no hay la arquitectura que hay de Barragán en DF, por ejemplo. Esa arquitectura que mundialmente se conoce de Barragán, aquí en Guadalajara no. O sea, gente que viene, ¿cómo es Barragán? Porque se imaginan que Barragán solo eran muros lisos en tonos de confeti, ¿no? El morado, el rosa, este tipo. Sí, como el camino real. Exactamente, el cambio aquí son como los, pues de las primeras cosas que sea Barragán. Está chidísimo. Es un patrimonio, es ahorita el centro cultural, exposiciones, conferencias, galería. Hay un café. Hay un café, el patio es magnífico. Deberemos de estar, ¿eh? Este, que nos inviten un café, perdón. No sé, pero al menos que nos den una tarjeta. Sí. Para coleccionar la tarjeta. ¿Por qué no damos la vuelta para...? Ah, ok. Ah, y podemos ver la que era Casa Opus, la última etapa de la Casa Opus. Sí, sí, sí. Enfrente. Esto firma películas pornográficas. Te digo que no se aburren. Entonces ella vivía en una casa donde había como varios, dos, tres. Y una de las habitaciones la usaban para filmar pelis pornográficas. Ah, seguramente estaban en el estudio ese que fueron a La Chora, ¿no? En donde después hicieron el video en el Panteón de Belén. Te digo, ¿qué? ¿Cómo ves a Guadalajarita? Regresa cuando quieras, mi trino. ¿Qué tal chapala con eso? Allá. Allá también se va a la industria, por allá. Se firma mucho pornográfico también. Le da miedo esto, como le había pasado a un amigo que ahí quedó y quedó aquí, pero en el ano, aquí. No, no, no sé si es el nombre, eso sí, no, ¿verdad? Le decían el Quiquillo. Empezó a ver si una gotita de sangre así. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí. Por quererse brincar una... Por querer ir por una pelota de fútbol y se resbaló. Se resbaló y ahí quedó. Ahí quedó. Ya como ornamento, digamos. De verdad. Deja la nota roja, creo. No, si no, traen una mierda muy pesada. No sé si sean los tiempos actuales, cañuelos. ¿Qué está pasando con esa violencia? La chora tiene las dos cosas. Tiene el ja, 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 pero no tiene el que se va. Pero no puede dejar de informar de las cosas. Claro, informar. No está lindo. Ay, cabrón. Entonces quedó ahí atorado. Quedó atorado. No aquí, eh, no aquí. No en casa clavejera por su nombre. No, a ver, no, aquí no. ¿Pero de veras hay un hilillo de sangre? Sí, amor. Pobrecito. Ay, ay, pero espero que esté bien ya. No, pues estoy hablando de 1973, no sé cuáles. Tenemos 14. ¿Chinillo? ¿Cómo se llama? Quiquillo. Quiquillo, Quiquillo. Chilillo. Quiquillo travieso. Quiquillo travieso. Pero bueno, este, hermoso lugar. Hermoso lugar. Ah, ¿quién es de ir por su... Ah, pues podemos ver dónde va a estar el... Ah, es una... Digamos que la... Se completan en nuestras camionetas siempre con un... Rematamos en el café. Oye, Trino, hablando de tú que te gusta el vino, ¿conoces esta tienda? Sí, buenísimo. Increíble, ¿no? Me encanta. La contra. La contra. Y hay unos vinos que hasta tienen números y demás. Y son... Todos vallan de Guadalupe, ¿verdad? Todos vallan de Guadalupe. Y son vinos mexicanos. Que eso a mí se me hace maravilloso. Yo realmente soy un gran consumidor de vino mexicano, ¿no? ¿El vino? Es de... No me acuerdo si es de los 20 o los 30. Pero por ahí, ¿no? Que el arquitecto de la época se inspiró, obviamente, en la arquitectura de allá. Y, pues, fabricó acá su... Su zona exótica. ¿Qué? ¿Venés? O sea, a mí me gustaría... ¿Ves que ahí hay como un pequeño... Como que se ve que hay como para hacer un estanque y un pequeño saloncito que ahí es donde... Si no es molestia, me gustaría que fuera un... Un bugar con mi respirador y las tardes... El viejo molusco ahí... Echando raya... Aquí estamos a la sombra del hule que... Uno de los hules que nos gustan mucho de la zona. Que son monumentos vivientes. O sea, son especies de animalones. Son mastodontes. Ven nomás la rama esta de ahí. Como... Como es una especie de trompa de un animal. O sea, ahorita por radio quizá no se capte... Pero la chora también... Lo tiene. Lo tiene registrado. Está maravilloso. Hay una llanta hermosísima ahí. Eso sí es una pena. Guadalajara sí es una de las ciudades más justas que te vi. Sí. Horrible. Es horrible. Es horrible. Pero también hay una cosa que no justifica, pero que no encuentras basureros en la calle. En la americana hay más... O sea, como... Más cercanos. Pero normalmente tú puedes caminar tres cuadras y no encuentras un basurero. Aquí... Ahora si quieres, si gustas, voy, puedo subir a... Me puedo... Preparar a Lule. Digo, si hay problema, luego me lastimo. No vas a llegar a Japón. Pero mira. Es bastante sencillo. La típica de que no llego a Japón por eso. No llego a Japón porque... Amigos, esto es quizá la última vez que sepan de mí. No, no. Oye, no, no, pero ¿sabes qué voy a hacer? Este... Este... Voy a hacer un video para... Para que te apoyen. Entonces, por favor... Fíjate que esto de la basura, aquí se ve... Entonces, hay tres canales aquí. Sí. Chora TV, Chora Radiofónica, Que te folle un pez y quisiera mandar un saludo a otro, Trinca Lobuki. Son muchas sectas interrelacionadas haciendo una especie de sinergia. ¿Qué es eso de Trinca Lobuki? No, suena así como... No, no, no. Es ese de proyectos de arte. En ese estamos con a Florencia Guillén y Cecil Hurtado y un servidor haciendo proyectos de arte contemporáneo, bro. No, no, no. Aguas, aguas con eso. No, nada como así. Muy mi rey, ¿no? Vamos a unos... Trinca Lobuki. Con unas Lobuki. A ver, muéstrenlo para la Chora TV. Este es el cable. No, es que es una belleza. Es fibra óptica también. Sí, se le ve porque está a la altura del ojo. Entonces, está estorbando el paso. O sea, pensamos al principio, ¿no? Pues es provisional porque alguien ahorita hizo algo y ahorita van a poner el cable donde debe ir. No, ahí es donde va. Va un año, un año y sigue aquí. Aquí sigue un año y... Entonces, ya dijimos, ¿no? Entonces, más bien se me hace que hay que protegerlo. O sea, que nadie mueva, por favor, ese cable de ahí. Pero, ¿cómo le vas a hacer si entras con una camioneta en esta casa? Ah, no. Le das una vuelta más a la ramita. O sea, aquí vas como dándole la tensión. La idea es que el largo va a crecer y va a crecer. Exacto, va a levantarlo. Es a largo plazo. Son soluciones a largo plazo las que se van haciendo. Oigan, pero ustedes hicieron eso. No. No, no, no. No, no, no. No, señor policía, no. Si uno se comprometa a venir a una camioneta real sin tanta producción para caminar. Sí, queremos ver de qué estás hecho, Trinco. Bueno, ¿te parece bien que sea un viernes que me quede en la chula? Y el viernes en la mañana. Sí, estaría padre. Sí, sí, en la mañana. Que pasen buena noche.